Hola, muy buenas a todos los locatores, estáis estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Gear Gold Random Lock Y bueno, continuamos donde lo dejamos, he entrenado un poquito a Togepi, ahora está a nivel 12 Para que veáis los ataques que tiene así nuevos, pues le he quitado uno de los paranormales y he aprendido a Raigo Que bueno, es otro tipo de ataque, le va a dar vida, bueno, lo podemos llevar bastante bien Vamos ahora al gimnasio a hablar con Morty, creo, no, aún no está Morty, en verdad Andas buscando al líder, Morty se ha ido a la torre quemada, lo siento, pero tendrás que marcharte Vale Vamos a la torre quemada Que ahí veis a los perros legendarios Me llamo Eusin Estoy tras la pista de un Pokémon llamado Suicun, y tú eres Alberto, encantado de conocerte He venido porque dicen que es aquí donde habita Suicun He salido un vistazo a la sala de abajo por ese agujero que hay en el suelo ¿Has visto a Suicun? Pero en cuanto abajo ahí, corre a esconderse en un abrir cerrar de ojos Y mira que lo he intentado veces Vale, subí para abajo Mira, ahí está Hostia, un Electrod No me interesa un Electrod, pero bueno Ahí está Gokitán, a ver qué nos dice Oh, eres tú ¿Te crees que solo por venir hasta aquí va a poder atrapar al Pokémon legendario? ¿Estás demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que palabrería El Pokémon legendario será solo para mí Porque juré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos Tú tendrás que contentarte con quedarte a la altura del Team Rocket Vamos a ver qué Pokémon tiene Gasly Psicorrayo Pai Magnemite Vale, tengo Fuego Sagrado No me he acordado para nada el Fuego Sagrado Ahora Corus ha vuelto mi Pokémon más fuerte Tiene ataques muy random Tiene Psicorrayo Tiene Planta Feroz para los tipo Agua Tiene Enfado contra los Dragones Fuego Sagrado O sea Ya se aprenderá el Psicorrayo Para cambiar el Psicorrayo Sería OP Bailiff Seguir luchando Le meteremos un Fuego Sagrado Y se irá para abajo Vale Nivel 26 ¿Qué más da? Jamás podrías derrotar a un Pokémon legendario ¿Has visto eso? Suicun Suicun ha salido corriendo como un rayo delante de mis narices Me he pasado los 10 últimos años persiguiéndolo Y por fin he podido verlo de cerca Estoy alucinado De cualquier modo No va Me molesto por mi parte Joder Vale, ahora sí que sí Voy a curarle los PPs a Lucario Y vamos para allá Vamos a hacer estos combates así rápidos Con Psicorrayo Deben de caer todos de un golpe Más o menos Aparte que también tengo a Horskrow Que Horskrow es de tipo siniestro Creo que no le afecta El tipo Fantasma Vale, nivel 28 No Mierda Me he equivocado Uba Bueno Como vamos a enfrentarnos ya ahora a Morty Me está llamando La Mama Diga, ¿cómo estás Alberto? Hoy has salido a la calle Y te he comprado algo Que te sirve útil Perdona, pero lo he comprado con el dinero Que te has Que esto El repartidor me ha dicho Que pasaría por la tienda A recogerlo Vale Ahora la miraremos a ver Que nos ha comprado Vamos a ver dónde está Una tienda Una tienda Una tienda Una tienda Una tienda No hay una tienda Por aquí Tío Aquí hay una tienda Vale A ver qué nos ha comprado Unas Vaya Kaoka Vale No sé para qué sirven Vamos a echar un vistazo Vaya Kaoka Si la lleva un Pokémon De un ataque Super eficaz Es de tipo fuego Super eficaz Es de tipo fuego Bueno Me alegro de que hayas venido Aquí en Ciaziri Los Pokémon son venerados Desde hace mucho tiempo Cuentan que un Pokémon Legendario se aparecerá Ante un entrenador De gran valía Yo creo que es la leyenda Y desde que nací Me he enterado aquí En secreto Y gracias a eso Puedo ver las cosas Que los demás no ven Puedo ver como seré yo El único que hará aparecer El Pokémon legendario Lo creo firmemente Y tú me ayudas a seguir Con mi entrenamiento Lucha con todas tus fuerzas Cuatro Pokémon Incluido Ese Gengar suyo Toca pelotas Ese psico rayo a Gasly Tendría que matarlo Haunter Haunter Pata salto alta No No quiero aprender Ese ataque Gengar Una bola sombra Otro Haunter Y vamos Otra medallita Para el cuerpo Nunca pensé Que perdería Si luchaba al 100% Pero tú Poses algo más Que fuerza De acuerdo Te has ganado Esta medalla Medalla niebla De Morty Con la medalla niebla Los Pokémon Hasta nivel 50 Aquellas intercambio Te vencerán Sin resistar Y no solo eso También puedes utilizar El momento surf Y además Quiero que tengas esto El momento técnico 30 Que creo que es Bola sombra No estoy muy seguro Ahí tiene Continuismo La sombra Causa daños Y también puede reducir La defensa especial A ver que dice Nuestra mamá Bueno Ha comprado otra cosa Vamos a mirar Que es lo que ha comprado Con nuestro dinero Vamos a curar Un poquito A ver que he comprado Un repelente Bueno Vamos ahora por el surf Que estaba Que estaba por Por aquí Buu Fuera Vaya pedazo de danza Ya podríais Marcaros una jota O cualquier cosa Más animada Caballero Lamento deciros Que vuestras peticiones Están fuera de lugar ¿Cómo? ¿Te atreves a llevar A la contraria A un espectador? ¿Hace falta Que haga una demostración? Fíjate bien Cómo Hay que mover Las caderas ¡Ey! ¿Y tú quién eres? Estoy en plena coreografía Ahora me da el psicorrayo A la de ellos Pero yo no soy Un esbirro cualquiera Ahora que caigo No debería estar Perdiendo el tiempo aquí Estamos en medio De una misión importante Si me pillaran Me pasaré el resto De mis días Pelando patatas Mejor me aspiro a tiempo Disculpadme Vuestro nombre es Alberto Cierto Ha sido un magnífico combate Vuestra destreza A la hora de entrenar Pokémon con ternura Y dureza Al mismo tiempo Es admirable Sin duda Sois la persona indicada Olvidad esto último Estaba pensando en voz alta Fantástico Pese a tu edad Has demostrado Que te acordabas Fácilmente No te acordabas fácilmente Toma esto Como muestra De agradecimiento Surf Que solemos aprender Ahora mismo Polidrill Es surf Un momento que te permite Avanzar por el agua Otra vez Nuestra madre Ha comprado algo Madre mía Tío Se está gastando Todo nuestro dinero Surf Usar Incimo no tengo Ningún otro Pokémon Que pueda aprender Surf Así que va a ser Un poco Por Por Desarme Vale Vámonos de aquí Y vamos a ver Que ha comprado Vaya San Hero ¿Y qué hace estas vallas? Debilita Ataque tipo dragón Vale Contra Débora Vamos a la siguiente zona Está arriba Una max poción Un Raidon Un Raidon Hostia Raidon Raipedior Vamos a hacer una cosa Si sobrevive un psicorrayo Lo de donde te atrapare Si no, no Se ha quedado un toque Tío Se ha quedado un toque Buah Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Aunque sea solamente Por tener la reserva Por si acaso Yo me lo llevo Pokeball A ver 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 Uno Dos Tres Vamos Vamos allá Chavales Raidon No me que le voy a poner a Raidon Hostia Un Raipedior Si, si Voy a ponerle David David Jeje Vale Tenemos a David En la reserva Por si acaso Nos mataron Algún Pokémon Oh A ver Eso que llevas ahí Es una Pokédex Que recuerdos me trae Yo soy Baoba Antes era el encargado De la zona Safari De Ciudad Fuchsia Pero casi Pero casi De un día para otro Los visitantes Fueron perdiendo El interés Y encontraron Otros entretenimientos De alguien que Estaba pasado de moda Mis zonas Safari Entonces decidí irme Al extranjero A aprender nuevas técnicas De gerencia Y ahora he construido Una zona Safari Nueva En Ciudad Orquídea Y ahora El destino ha hecho Que tú y yo Nos encontremos Por alguna razón Creo que es una señal Para que nos Demos nuestros Números de teléfono Cuando la zona Safari Este a punto Tú seas el primero De saberlo Vale Perfecto Cuando esté todo listo También salré Por el Pokegear Vamos a pelear Contra este Que tendrá Un Pikachu Nivel 30 Vale Venga Dame tu Número de teléfono Vale Ciudad Olivo ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes tanto? En clenques como tú No me asustan Y hablando de Debiluchos El líder de gimnasio No está Se supone que está Cuidando un Pokémon Enfermo En el faro Habría que deshacerse De un Pokémon así Los Pokémon que no pueden luchar Son unos inútiles ¿Por qué no vas a entrenar En el faro? Debes ser el único sitio Donde puedas destacar un poco No puede ser Ya he comprado otra cosa A mi madre Es una compradora compulsiva A ver Buenas Alberto Tu madre te he comprado Vaya escaoca Vaya escaoca Que no sé ni siquiera De lo que hacen Ah sí Estas Las del Pokémon Fuego O sea Vaya mierda Tío Es que vaya mierda Se gasta mi dinero Y podría comprarme Una piedra lunar O algo ¿No? Vale Vamos al faro Pasaremos los combates rápidos Hostia Cuidado 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 Vamos al pedrada 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 Cambio de Pokémon Cambio de Pokémon Flópez Dios Lanzamugre ¿Qué le pasa? Que no le afecta Sustituto Frío Polar No le afecta Nocturne Sol matinal Sustituto ¿Qué le pasa? ¿Por qué no le afecta Lanzamugre? Ahora Tío Ese Nocturne Tío Ese Nocturne Dios Que me ha No puede ser Mi madre ya me ha vuelto A comprar otra cosa Tío Y no le he cogido Ni siquiera el teléfono Sé que cojones Me ha comprado Tío Ese Nocturne Que me ha dejado Madre mía Que me ha destrozado A Lucario Y a Five Stairs Tío Menos mal que tenía Flópez Tío Vamos a usar Planta feroz Polidril Planta feroz Vale Vamos a Dar el número de teléfono A todo el mundo A todo el mundo Tengo la agenda Casi llena Psicorrayo A tope Psicorraya A tope Psicorraya A tope Ahora que lo pienso No tengo ni un Puñetero pájaro Así tengo Voy a decir Porque no tengo vuelo Así que lo tengo Así que puedo cogerme A A Faisteus Que sí que puede aprenderlo Menos mal Porque si me lo llega a matar El maldito Hola ¿Qué pasa si me lo llega a matar? ¡Suscríbete al canal! De pronto enfermo, le cuesta respirar y hacen que hay una farmacia estupenda en Ciudad Orquídea, pero está al otro lado del mar y no pudo dejar solo a Amphi. ¿Qué se ha pedido un juego? ¿Podéis ir a buscar la medicina por mí? Dejaré esta entrada abierta. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo, like, favorito, suscribíos y hasta la próxima. ¡Adiós!